Como ya hizo en su llegada a Barcelona en su segunda etapa, el presidente Cule protagoniza un mensaje que se está anunciando por Las Vegas y ya está corriendo como la pólvora, tranquilos merengues, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, dice el cartel. ¿Qué es lo que pasa en Las Vegas? De slogan va la cosa porque Xavi Hernández, entrenador del equipo y recién llegado a Estados Unidos tras unos problemas con su visado, también ha lanzado un mensaje en un contexto muy apropiado, si a Las Vegas se viene a jugar, jugaremos. Apuesten por el Barça puro marketing el del Barça en su llegada a Las Vegas, apuesten por el Barça, es el lema de esta visita del equipo Cule a la ciudad del pecado. Pesa que la pasada temporada fue un fracaso rotundo para la entidad azulgrana, el presidente y todo su equipo directivo se han puesto manos a la obra para formar una plantilla que pueda competir por todo y contra todos este año. Las llegadas de Kessie, Christensen, Rafinha y Lewandowski, además de la renovación de Dembélé, entre otros, ha ilusionado a la afición y desde el club se espera que lleguen los títulos tras un año de sequía. De momento, el conjunto catalán comenzó bien su andadura en Estados Unidos goleando por 0-6 al Inter de Miami, ahora su próxima prueba será ante su máximo rival, el Real Madrid, este fin de semana. ¡Gracias!